¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Hoy les traemos un video bastante épico, como lo han visto en la portada y en el título les traemos una comparación épica de tenis que de verdad será inigualable De este lado traemos los F50 recreados del 2010 a la actualidad de Lionel Messi, el Goat actual Y de este lado tenemos los tenis de Maradona, cracks, de Maradona, wow La leyenda del fútbol que la rompió en el 86 No hay mucho que describir, cracks, de verdad que va a ser una comparación bastante épica Vamos a ver qué tenis son los mejores para jugar al fútbol actualmente Los de Messi, los de Maradona, así que quédense en este video lleno de piscidad Pero antes de empezar el video quiero que ustedes comenten en la parte de abajo ¿Qué tenis va a ser el mejor, el de Messi o el de Maradona? Respondan ahora mismo, cracks, sin más por agregar, empecemos ¡Venga! Características y diseño Muy bien amigos, para esta prueba vamos a hablar de las características y tecnología que tiene cada producto Vamos a empezar con los tenis homenajeados al Mundial de Sudáfrica 2010 que le hicieron a Lionel Messi Y a simple vista y como lo siento se ve que tiene la última tecnología actualmente Tiene un ajuste clásico con un sistema de cordones Parte superior Fiber Touch con textura Sprint Web 3D Forro interno textil, lengüeta reforzada con TPU, suelo de terreno firme Sprint Frame 360 Y también contiene dos suelas en la cual una va a ser para la velocidad y la otra para tener mayor control con el balón a la hora de hacer recepciones Contiene tres colores principales el cual es un púrpura, verde limón mírame a fuerza y blanco aperlado Y el precio actual de este calzado es de $7,999 pesos mexicanos Y ahora vamos con el par del Diego de Maradona Aquí lamentablemente no tenemos una página de internet en la cual corroboremos su tecnología de este calzado Pero a simple vista podemos observar que tiene un ajuste clásico Sistema de cordones Su suela de corte es de corte sintético Y el forro en textil Y en esta parte podemos observar que tiene la leyenda Fierce Pro La verdad no sé qué significa Viene con el eslogan de la imagen de Maradona en la parte del costado y en la del talón Y en la parte de la lengüeta como en la parte de atrás podemos observar su nombre Maradona Pero bueno amigos se siente un tenis bastante normalón sin tanta tecnología De igual manera este calzado desafortunadamente no está a la venta Y ya por último podemos observar aquí en la lengüeta que viene una leyenda En la cual nos dice que es un producto de autenticidad Diego Armando Maradona Y bueno amigos hemos finalizado las características de esos productos Y ahora vamos con el diseño el cual pues la verdad este se lo lleva por mucho Un producto que sí o sí va a llamar la atención de cualquier futbolista que tengas frente a ti Y estos como que son bajo perfil ¿no? Tienen las 3B Buenos Bonitos Y pues vamos a ver el precio de cuando salgan a la venta a ver si son baratos Los hemos hecho participes de este enfrentamiento épico Y esto es lo que ustedes han botado en nuestro Instagram Al parecer han botado lo mismo que yo así que se la lleva por mucho la bota de Lionel Messi Vamos con la siguiente prueba Sensación con el pie Ok amigos vamos a empezar con los de Maradona A ver Introducimos el pie Uy Están apretaditos ellos que son de mi número Y lo siento pues bien ¿eh? O sea acolchonados Al momento de amarrar las agujetas también Creo que está correcto todo Eso sí los tachones se sienten como un poquito Indelebles En el aspecto de que Ay sí como que no es tan seguro Siento que se van a romper cracks Siento que se van a salir Los dos puestos sí están acolchonados A ver Primera perspectiva Los veo como Como bolillitos ¿no? Como pambazos Siento que están como Ovalados No son como los tenis actuales Pero lo siento bien ¿eh? Vamos a ver las pruebas A ver cómo rinden Venga Bien amigos ahora vamos con los F50 Los de Messi No estos sí vean Ah canijo Se sienten súper ligeros cracks En serio que al momento de ponerlos ya en tu pie Es como si no tuvieras nada O sea como si todavía siguieras en calcetas Las agujetas también Qué diferencia Bastante delgadas No estos tachones también Se sienten súper seguros ¿eh? A ver vamos a ver ya Con el otro puesto No y aparte estos sí O sea vean Tienen el molde ya actual Que es como Como en forma de pico O sea ya con toda la tecnología A diferencia de los de Maradona Pero bueno A ponerlos a prueba Venga Prueba de velocidad Para esta prueba amigos Como su nombre lo dice Vamos a ver cómo se comportan los tenis A la hora de dar nuestro máximo sprint De un lugar a otro Y cuáles son más veloces Para así tener el balón súper rápido Y vamos a empezar con los de Maradona Wow cracks De verdad que este par Híjole Se me complicó A la hora de hacer mi salida Para ya dar el máximo Al momento de ya estar en velocidad La verdad Me siento un poquito incómodo Porque como les comentaba En un principio No es un calzado En forma de pico A comparación de los adidas De Lionel Messi De igual manera Los tachones Siento que no se adaptan Muy bien al pasto Y como que mi perspectiva Creo que se van a salir Del calzado No me siento seguro Al dar ese pisotón En el pasto Porque siento que De un momento a otro Se me va a doblar el pie Y también en la parte De adentro De ese calzado Siento que no lleva Una buena fricción Con mi pie Porque como que veo Que está haciendo mucho contacto Y hágate cuenta Que mi pie Con el tenis Se está haciendo De esta manera Y como que veo Que me está quemando el pie Vamos a ver En un futuro Para ver si en estas pruebas No afectan Y puede que baje mi rendimiento O puede que se me ponga Rojo el pie Pero vamos a ver después Cracks Y ahora amigos Este calzado Wow Es como si no tuvieras Nada en tu pie Amigos Un tenis Bastante ligero De verdad Que esto si Puff Sientes que vuelas No pesan en lo absoluto Los tachones Se sienten Bastante seguros Al tener contacto Con el pasto Otra onda Cracks Otra onda Para esta prueba Le puse la suela De velocidad Y Puff Ustedes mismos Lo están viendo Que rompí récord Y le ganaron A los tenis de Maradona Y a comparación De la competencia Aquí podemos ver En la parte trasera Del talón Están acolchonados Y eso hace Que abrace el tenis Al pie Y se sienta Muy seguro Así que bueno Cracks Hemos acabado Esta prueba Y bueno 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 Por mucho Se la lleva Otra vez El Adidas F50 De Lionel Messi Tiro a porteria Prueba de tiro amigos Y aquí vamos Con el primer contacto Para ver Cómo se sienten Estos tenis A la hora De hacer goles Vamos Maradona Híjole Das mucho De qué hablar En pleno 2024 Amigos Parece que estoy usando Unos tenis De los 80's Es un par Que se me complicó Adaptarme No contiene La suficiente tecnología Que actualmente Debería tener Para que así Puedas hacer Increíbles goles Se siente un par Un poquito Gordo Pachoncito Hagan de cuenta Como los tenis De los jugadores Que ya tienen 50 60 años Que andan De talacha Estos son cracks Estos son De esos pares Que no le puedes Meter todo el efecto Porque no sabes Para dónde va a ir Que sientes Que al momento De hacer tu tiro Tu pie de apoyo Se va a doblar Sinceramente Un par De bajos recursos No estoy diciendo Que no puedas Hacer goles Pases Centros Para nada Pero eso sí Se te va a complicar Tener una buena Comunicación Con este par Un punto a favor De estos tenis Es que están Acolchonados De aquí Hacia la punta Porque de aquí A acá ya no Mi calificación Más sincera Para estos tenis Perdóname Maradona Pero es Un 7 Y ahora de pesados Vamos a ligeros Una maravilla Cracks De verdad Le metía todo el efecto A ese balón Y cerraba De una manera Espectacular Un par súper cómodo Con un corte Excelente Para que así Puedas hacer tiros De buena calidad Otro punto a favor A los tachones Porque de verdad Amarran Bien bien Con el pasto Y estos Evitan que se muevan Que tengas un desbalance A la hora de ponerlo Como apoyo Y obvio que para estos Le puse la suela De confort Y de verdad Que sí funciona Algo malo Deben tener estos tenis Porque no pueden ser Perfecto Nada es perfecto Cracks Y claro que sí Puede que te duela Un poquito A la hora de hacer Ya tiros Con más fuerza Porque si se dan cuenta Y escuchan El material se siente Y está bastante Ligerito Y vamos con la decisión Final cracks Híjole Es una rotunda Victoria Para los Adidas F50 Los cuales se llevan Una calificación De 9.5 Control de balón Para esta prueba Vamos a ver Una calificación Para ver Cómo se siente A la hora de recepcionar De controlar El balón Y a ver Cual deja El balón Más cerca De nuestro pie Así que venga Empezamos Con los de Lionel Messi Una locura Total Amigos Parte interna Parte externa Empeine Tachones Etcétera Con lo que quieras Crack La vas a bajar A la perfección Un calzado Que vas a tener Como tu amigo Fiat Porque el balón Siempre va a estar Pegado a ti Aquí hay una diferencia Con el tiro Porque no me dolió A la hora de estar Controlando el balón Puede que también Haya ayudado mucho La forma con la que Está elaborado Este calzado Porque como lo ven Es un tenis Que se adapta De una manera impresionante Y se ajusta A tu pie Aquí si voy a ir Con todo Y me voy a atrever A decirlo Pero es una calificación De 10 de 10 A comparación De los de Maradona Amigos Otra vez decepción Pero amigos A ver Siendo sinceros Ay es que este par Lo veo muy ancho Y puede que entren Dos pies aquí Pero a ver amigos No es un par feo Pero ahorita ya no puede ser Un par con cero tecnología Como están viendo Repeticiones A ver El balón si lo bajé bien Pero a ver No me sentí como que Tan seguro Para seguir conduciendo El balón Igual puede que el tamaño Del tenis El material que conlleva No hizo una buena conexión Con el balón Para que así Lo pudiera recepcionar Y se quedara Al 100% Cerca de mi Aquí si El tamaño del calzado Y el material que conlleva Híjole Ahí si Un tache rotundo No hace falta decir Quien ganó En esta prueba Así que lo reto A que ustedes Lo pongan Ahora mismo En comentarios Vamos con la siguiente Técnica individual Prueba de técnica individual Con el balón Y aquí vamos a ver Si se llevan bien Con los regates Con las jugadas Vamos a ver Si nos podemos llevar Al rival de una manera fácil Así que venga Los tenis de Maradona Ok, ok Ahí podría decir Que no estuvieron tan mal Pero tampoco tan bien Me adapté muy bien A la hora de hacer Las bicicletas Recortes de CR7 Ruleta de Zidane Etcétera Al parecer Todo muy bien Con los regates En general Pero aquí si Me estoy dando cuenta Que ya empiezo A sentir Un poco de dolor Y como les había dicho En un principio Ya se me puso El pie rojo En la parte del talón Amigos Esta prueba Si lamentablemente Ya Híjole Destrozó mi pie No sé si fueron Los tenis de Maradona O los de Messi Pero me estoy yendo Más por estos Y esto que no estoy jugando Un partido de fútbol Si no imagínense Aquí solo voy a hablar Un punto negativo Y otra vez De nuevo voy con los tachones Porque ya siento Que están perforando De abajo Hacia arriba Todo mi pie Y para los regates Esto es súper importante Por fortuna Para esta prueba De los regates Pues no hay mucho contacto Con el par Porque solo está haciendo Ahí machincuepas Para que así El rival pueda caer Y te lo puedas llevar Así que aquí le vamos a dar Una calificación Un poquito alta Se va a llevar Un 8.5 Messi 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 Wow Que tenis tan increíbles Este par también estuvo De 10 No tuve ningún problema A la hora de hacer Diferentes filigranas Aquí si un punto favor Y de igual manera Recalco los tachones Estos se sienten Bastante Bastante Seguros De estos tenis Ya no puedo hablar Muchas maravillas Porque parece que ya Los quiero poner En una vitrina En mi casa Esta prueba No fue la excepción Y otra vez se lleva Una excelente calificación Ganándole A los de Maradona Y así que vamos Con la siguiente prueba Amigos Freestyle Fútbol Última prueba Amigos Ya de freestyle Fútbol Vamos a ver Que tal Se lleva Este calzado Con el balón A la hora de hacer Trucos Así que venga Los tenis de Messi Wow Una maravilla De verdad Pude hacer Cualquier truco Con toda la confianza De que me iba a salir Y si se pudo Tiene un corte perfecto Para que pueda hacer Lo que quieras Con el balón Punto favor Para este calzado Porque hace que El balón Tenga un toque perfecto Para ser dominadas Para esta prueba Amigos Se lleva una calificación De 9.5 de 10 Tenis de Maradona Híjole Volvemos a lo mismo Un par Muy pesado Para todos los que hacemos Freestyle fútbol O hacemos algunos trucos Entenderán Que necesitamos Un par Ligerito Y este No es la excepción Un par Que te impide Ir al más allá Porque no vas a estar seguro De que si te va a salir Ese truco O no Y de igual manera Volvemos con la anchura De este calzado Al momento de hacer los toques No sabes donde está La parte importante Para que puedas hacer Ese toque perfecto Y seamos realistas Amigos En esta prueba No me gustaron Para nada Aquí si se lleva Una calificación negativa Este par Y el afortunado Ganador De todas las pruebas Es el Adidas F50 De Lionel Messi Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy En esta comparación Épica De Goats Actual Contra Leyenda De Argentina Si quieren que sigamos Haciendo más De este tipo de videos No olviden regalarnos Muchísimos likes Y suscribirse A este canal Porque vamos a llegar A los 3,5 millones De seguidores En YouTube Gracias También no olviden comentar En la parte de abajo De que otro tipo De contenido Les gustaría ver En este canal Porque es suyo De ustedes Y bueno cracks Sin más por agregar Soy tu amigo El vecino Y nos estamos viendo En la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.